Buenas gente, bienvenidos al canal una vez más. Esta vez vamos a retomar la sección de Yugi Talk. Hoy en concreto me apetecía tocar un tema del competitivo que me lo habéis dejado ya en varios comentarios y que hablará sobre todo de él. El factor que vamos a tomar hoy es el tema del side deck de cara a un evento importante o ya como se conoce side deck o banquillo en general en el juego de Yugi. Empezaremos con lo más básico para que la gente entienda y voy a ser bastante denso explicando. Para que la gente no pierda el hilo. Para los que vayan aprendiendo pues poco a poco se pueden ir adaptando y a los que sepáis más y acerca del juego pues os va a ir ayudando. Primero lo que es el side deck. Como bien conocéis dentro del Yugi tú puedes jugar un deck principal que esté comprendido entre 40 y 60 cartas. Como anécdota la limitación de 60 se puso porque en un torneo de Estados Unidos unos hermanos jugaron un mazo así de grande la pila directamente. ¿Veis la otra mano? Pues os imagináis que está en otro país. Pues literalmente hicieron eso y se cargaron un poco el torneo. No se lo cargaron pero sí que fueron el dolor de varios jueces. Y básicamente aparte de las cartas del deck principal tú tienes las cartas del side deck que jugamos links, sincronías y todo eso. Aparte en Yugi los torneos se juegan al mejor de 3. Cuando tú acabas el primer duelo tienes acceso a 15 cartas que has puesto tú a tu elección que se llama banquillo. La principal función del banquillo es que tú tengas una forma de adaptarte a los enfrentamientos que tienes por venir o más esperas. ¿En qué se resume esto? Pues si en Yugi se juega más un mazo que otro o tú tienes alguna forma de reforzar alguna estrategia u otra, tu acceso es el banquillo. De esta forma puedes complementarte y ganar estrategias que realmente son muy dominantes o no estás preparado en el main deck. Porque en Yugi tú nunca vas a estar preparado para todo. Que es un pensamiento que ya la gente tiene en mente. Quiero decir, hay demasiados mazos en Yugi. Tú lógicamente no te vas a preparar contra una Grisky, muy ejemplo. O una... ¿Cómo se llama el mazo ahora? Cualquier mazo, una Gladiator Beast. ¿Vale? Por ejemplo. Hay que tener claro lo que se juega a día de hoy. Por eso, el primer punto que yo quería comentar era el metagame. Dentro del juego, vamos a ir jugando a lo largo del año. De hecho, yo espero jugar mucho tiempo a Yugi. Y vais a tener distintos formatos. Dejo aquí un momento una cosa que es el formato actual. Dentro del formato actual, como veis, hay dos mazos que están dominando por encima de otros. Que son Teare y Sprite. El porcentaje ya por sí es altísimo. Entonces, una vez que tú tienes un poco ya conciencia de cuáles son los mejores mazos. Tú tienes que enfrentarte, generalmente en los torneos de Yugi, a esos dos mazos. Luego, ahí tenéis que darte cuenta de saber qué tienes que jugar contra ellos, sus debilidades, sus puntos fuertes. Entonces, aparte, hay según qué tipos de mazos, que pueden ser los anti-meta, los rogue. Por ejemplo, en este caso, están los mazos meta y luego están los mazos shifter o mazos control, como son Frunder y Exorcister, que funcionan muy bien. Entonces, digamos que aparte de enfrentarte a esos mazos, si tú ves que hay una win condition o una estrategia clara dentro del formato, también te puedes frenar a esas jugadas. Por ejemplo, en caso de Sprite, ya hemos visto que el avagol en mi es fraderrao. Son opciones válidas. En caso de Teara, pues shifter mismo si lo puedes llevar. O cualquier disrupción que limpie el cementerio, por así decirlo. Por eso los Bestial, los nuevos son muy buenos. Pero bueno, una vez que tenemos claro el metagame, que aquí os he dejado sobre todo lo que pasó en el ICS Minneapolis, llegamos al siguiente punto, que es el tipo de mazo que tú vas a jugar. ¿Vale? Porque cabe destacar, el side deck no está hecho para todos los mazos, ni todos los mazos pueden llevar las mismas cartas. Tú generalmente en Yugi vas a jugar tres tipos de mazo. Generalmente, porque existen más variantes, pero en el competitivo es lo que más vas a ver. Vas a ver mazos combo, mazos de midrange y mazos control. Control, generalmente es muy complicado que esté ahora en el meta. Pero porque Yugi llega un momento que es un juego muy rápido. Y puede ser más un mazo de stun, estilo short sisters o flunder, que es lo más parecido que tenemos. Tú una vez ves el mazo que estás jugando, tienes que entender que hay cartas que te van a venir mejor o peor para tu mazo. Por ejemplo, si estoy jugando un mazo full combo, que no depende de la normal, que es el caso de Runic, con la Sprite o la Teara, con Dangers, yo puedo tener acceso a cartas como Lava Golem y Esfradera. Que lógicamente, si yo juego flunder, no jugaría. O sea, sobre todo Lava Golem porque es especial, el otro me va hasta la normal. Entonces, a partir de ese punto, una vez que tú tienes localizado donde se encuentra tu mazo, tienes que entender ese tipo de cosas. Si juegas un mazo de mucho extender, puedes depender de ir a romper mesas, que es generalmente la facilidad de los mazos de combo. O si juegas un mazo de midrange, igual necesitas debilitar esas mesas con hand traps o cualquier otra cosa. Eso es un punto muy importante a la hora de tenerlo. Luego, tenéis que tener en cuenta un factor importante, que una vez que ya tenéis decidido el mazo que vais a jugar, en este caso voy a jugar, ejemplo, Teara. Teara es un mazo del meta. Tengo que ver qué cartas del side deck se adaptan, sobre todo, a mi estrategia. Por ejemplo, Sipter es una carta muy buena, pero no se va a jugar en Teara. ¿Por qué? Porque es una carta que es contraproducente para mí, se tira muy situacionalmente y ahí depende mucho, sobre todo, el tema del side deck. Tú verás muchos side decks que llevan una carta u otra, pero simplemente la decisión que tú tengas cambia mucho. Sobre todo si tienes sinergia o no. Digamos, si yo juego Teara con el engine de danger, pues el twin twister igual me vale más que el cosmic, porque al descartar un danger voy a hacer efecto. Es un ejemplo bastante simple. O, si me doy cuenta, una forma de frenar el meta, los Tearas y, bueno, muchas fusiones son un buen target de virus que puede frenar al mazo del rival. Un punto muy importante es si vuestras cartas, digamos, son buscables o no a la hora de tomar estas decisiones. Pero bueno, eso lo tengo más apartado, porque tengo más o menos un esquema de los temas que quería tocar. Y aquí viene el tema principal de las cartas de side deck que existen para jugar a Yubi. Digamos que tú juegas un side deck de ir primero, que son básicamente cartas que tú quieres o tener una carta muy opresiva, en caso que sea anti-spell. Anti-spell, generalmente te la vas a meter primero para frenar la jugada del rival automáticamente o tener cartas de asegurar turno 1. Digas en un juicio, digas si quieres jugar TTT por si no quieres que te frenen, Kalef, Contra el Shifter y ese tipo de cosas. Aparte, existen las cartas de ir segundo. Son cartas que solo te van a ser útiles, generalmente, porque aquí viene el tema de que hay cartas más versátiles o no, de segunda mano. Digamos, si yo una super poli la puedo llegar a setear, me puede llegar a ser útil, pero generalmente yo le voy a sacar utilidad yendo segundo para romper una mesa del rival. Para que le puedas sacar otro uso. Igual que droplet, pero la droplet es bastante genica. O dar ruler, que es un caso claro de carta de ir segundo. Dentro del sci-tech, tenéis que tener en cuenta que hay un factor muy importante y es si esa carta, tú la quieres ver en tu mano inicial antes del robo. Porque, por ejemplo, cartas como droplet o dar ruler, te cuenta al sexto robo y eso en términos de consistencia se nota. Por eso muchas veces las jugadas de romper campos, tú directamente ignoras un poco, robas carta y dices, ahí va, pues tengo muchas más probabilidades. El factor jugar prosperity ayuda mucho, sobre todo en estas estrategias. Porque, por ejemplo, si tú usas prosperity y juegas una jugada de romper mesa, tu rival o te niega la prosperity o seguramente te añadas una super poli, una dar ruler o una mina para romperle la mesa. Aparte, existen cartas que son muy buenas en general, que te pueden servir tanto para ir primero como ir segundo. Este tipo de cartas depende mucho del formato y del impacto que tengan. Porque digamos que hay cartas o formatos que directamente, pues las handtracks no son tan útiles y las handtracks de por sí son buenas tanto de primero como de segundo. Porque tú montas una mesa, la carta no se te va a quedar muerta, luego le frenas al rival y son distintas interacciones. Y básicamente existen las win conditions. Las win conditions son cartas que tú usas directamente para ganar la partida y no quedar al mazo. Dígase ejemplo de, estoy pensando ahora uno, el Thunder King Royjo, que se usa para la sprite, para el mirror, anti-spell, como he comentado, para mazos de despia, le puedes fastidiar o, como se dice, la Dimensional Barrier. Son cartas directamente de impacto. Y aparte, existe lo que son los removal de mágicas y trampas. Este tipo de cartas las usarás mucho, sobre todo contra mazos, que tú sepas que en el formato lleven alguna floodgate o carta que te pueda fastidiar. Si no es tu caso, puedes incluso obviarlos, dependiendo de distintos factores. Que tengas un removal ya en el main deck, digamos que estás jugando a Elritch y con Elritch vas a poder ir petando todo el rato, entonces tampoco te va a perjudicar mucho. O directamente que no te afecte las floodgates actuales. Quiero decir, Rivalry y Skill Drain, yo creo que son las más actuales, sobre todo cuando se juega a Teara, que se mete en Skill Drain, o algún mazo estilo MadMatch que lleve Rivalry. Si no te afectan estas cartas, o tienes ya una estrategia para jugar en torno a ellas, no lo vas a necesitar. Y vamos a ir a lo que es ya el punto número 6, que es que a la hora de montar el banquillo, tú tienes que tener en cuenta el mazo que estás jugando. ¿A qué me refiero? Yo estoy jugando a Teara. Tengo que ponerme en la mente de mi rival y pensar, ¿qué haría mi rival si yo estoy jugando a Teara? Pues se me pondría Shifter, se me pondría los dragones, se me pondría distintas cartas. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que conocer cuáles son las debilidades de tu mazo. Tanto a nivel de mazo en general, como tus peores enfrentamientos. Tú una vez tengas un Seidec bastante sólido, en lo que se refiere a cubrir el meta actual, tienes que básicamente ver que tus debilidades, como pueden ser monstruos inmortales, como son Abramax con Mascherena o el CyberSodic Knister, te los puedes quitar. Básicamente tienes varias opciones, pero las tienes que llevar de propio para esas cartas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no te esperas o no asumes ese factor, automáticamente vas a auto perder esas partidas contra esas cartas. Igual que no tener una autamina en todo el main deck o el Seidec, que creo que hoy en día es obligado. En main deck no es tan obligado, pero bueno, se sobreentiende lo que quiero decir. Entonces una vez que yo sepa, por ejemplo, una debilidad de mi mazo, yo tengo que buscar la forma de contrarrestarlo. Ejemplo, yo invoco un Reinhardt, voy a tirar una fusión de Teara. Y quiero hacer el efecto para fusionar. Mi rival me va a tirar un Bestial y me va a frenar la jugada. Y ahora aquí viene mi cabeza. ¿Qué carta en esa situación podría darme una jugada muy buena para poder sobresalir a eso? Puedo pensar, ¿vale? Juego a Mastangers, juego a Fulis Burial, vuelvo a tirar o Teara, o voy más allá y tras mucho practicar e informarme, encuentro la respuesta correcta. Ahora, que la respuesta correcta, repito, es flexible. No es la que yo te diga, es la que tú saques la conclusión y veas que es la que mejor resultados te esté dando. Porque al final, al cabo, tú ves la de Clist de un jugador. Y aunque la copies tal cual y luego la juegues, no vas a entender nunca los entendimientos de ese jugador, su forma de entenderlo. Y básicamente, tienes que pensar mucho en la utilidad. Ahora os voy a poner el ejemplo que os decía. Yo voy a invocar Reinhardt, mi rival invoca el dragoncito, me retira y digo, vale, la mejor carta, sin gastar ninguna especial ni ningún extender, yo considero que es la Talents. Más que nada, porque esto a nivel de Main Deck, incluso Seideck, yo las llevaría de Main Deck, sobre todo con esta jugada. Le robaría el monstruo al rival, sacaría un Dark, Dark le invocaría el dragón a mi campo, yo añadiría un dragón a la vuelta. Y aparte tengo Link 2 Sprite con el dragón y el Dark y tengo para fusionar de nuevo tirándome un nivel 2. De esta forma, yo he visto cual es mi counter y encima de eso, he creado una jugada buenísima para sobrepasarlo. Igual que, por ejemplo, si me toca un mazo, como puede ser una Eldritch, digo, vale, han tocado Red Reboot, pues si mi mazo no necesita de magias, igual tirar unas flechas en la battle y no utilizo todas las magias y trampas y luego sacar un Trish Vahena o un Black Rose limpio. Con esto quiero decir que tenéis que tener en cuenta, cual es, me pica mucha niña chavales, pero bueno, aquí estamos. Con esto quiero decir que tenéis en cuenta las debilidades y fortalezas de vuestro mazo. Igual que si os toca un mazo que vosotros decís, como por ejemplo una Teara, una Sprite, que sí es un mazo meta, pero si tú tienes una Teara Full Extender con rompedores de mesa, generalmente tú a las Sprites les ganas siempre. De hecho, tengo por subir una partida, que literalmente rompo mesas de Sprites sin robar ni Super Poli ni nada, pero simplemente como es el mazo y es algo importante el tema de saber romper mesas. Y aquí hay un punto que quería comentar, que es conocer los límites de tu mazo. Si tú sabes cómo se adapta tu mazo al banquillo, te va a ser mucho más fácil a la hora de jugar. Porque si tú sabes que directamente tirando X Huntrap en X situación a X mazo, le vas a frenar o lo vas a dejar totalmente inútil. Porque por ejemplo, si yo juego Teara, sé que la carta más problemática que me va a tirar a mis rivales es un Abyss Dueler. ¿Y cómo freno yo un Dueler? ¿Con una Super Poli en la Drawfist o con una Droplet? Si es formato Dueler, ya sabemos lo que hay que jugar. Pues simplemente, sacando estas conclusiones, tú ahí ya empiezas a montar el mazo. Entonces una vez que tú tienes las debilidades del mazo, tienes que ir a lo que es los cambios y el Game Plan. Y aquí tengo yo por ejemplo un ejemplo, cabe la redundancia, bastante curioso. La de Clist, como os digo, no hace falta que os la toméis en serio, ni mucho menos. Es una que tenía yo de ABC antes de que viniera lo nuevo. Pero básicamente, yo creo que lo que quería enseñaros es un poco cómo está estructurado mi mazo y qué cambios puedo hacer. Porque tú una vez que metes cartas del banquillo, tienes que, si quitas 3 cartas, tienes que quitar 3 del main deck para cambiarlas. Sabes, no puedes meter ni más ni menos, tiene que ser un intercambio equitativo. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo el mazo ya pensado para jugar algo en concreto. Por ejemplo, imaginemos que me toca una Flander. Yo de por sí, tenéis que conocer cuáles son los flexpots de vuestro deck. ¿Qué quiere decir esto? Hay cartas que son inamovibles totalmente porque son las mejores. Por ejemplo, dudo que alguien que juega ABC se vaya a quitar un hangar. ¿Vale? Solo tenéis que conocer qué cartas son sí o sí totalmente dependientes de vuestra estrategia. Y una vez que lo sepáis, tenéis que ir viendo qué cartas sirven o no sirven en cada enfrentamiento. Imaginemos que me toca una Flander. Pues a una Flander, yo sé que la Mooner no le vale de nada. Sé que el Crow no le vale de nada. Sé que el Nibiru es situacional, pero muchas veces no le vale de nada. Pues una vez que tengo ya esas 3, ya veo un total de 9 cartas. Yo anteriormente ya he hecho un trabajo de que en caso de que tenga que jugar contra ese mazo, en concreto porque Flander es un mazo que ya tengo de por sí, pienso, vale, pues qué 9 cartas me debería meter. Twin Twister, lógicamente es un removal, que yo tiro en la standby porque yo ya conozco un poco los enfrentamientos. Me meto 3 obras para el campo y me meto triple skill drain porque es literalmente un auto-win, win first o win second. Poco más que comentar. Imaginemos que me toca otro mazo que puede ser una Sprite. Contra una Sprite, literalmente, hay que ver las cartas como tienen de impacto. Actualmente el Crow o el Retirar del Cementerio no es tan bueno contra las Sprites como antes. Entonces la Ogre la veo una carta mucho más eficiente y directamente cambiar Crow por Ogre no me cambia en nada la estrategia. ¿A qué voy con esto? Una vez que tú haces estos cambios tienes que entender, literalmente, en qué afecta la estructura del mazo. Por ejemplo, este es el ratio de ABC que yo he estado jugando antes que era 2-2-2 pero antes he jugado 3-3-3. ¿Qué quiere decir esto? Yo si soy consciente de que no hace falta jugar tantas copias de un monstruo o de otro yo puedo recortar directamente. Igual que Prosperity puedo quitar una u otra carta dependiendo de cómo encaje el side deck. Entonces, una vez que tú tienes la estrategia decidida tampoco te pongas a inventar porque esto es como se dice. Tienes que venir con los deberes hechos de casa y saber un poco cómo montar la jugada. Aparte, si llevas algún monstruo del extra deck en el side deck tiene que ir con la misma funda que la que llevas en el side deck y en el deck principal. Entonces, si tú te vas a usar, yo qué sé, un bicho del extra como es el Zalantis yo le debería quitar la funda directamente y ponerle una funda al extra deck. Esto en aspectos del juego es un poco putada más que nada porque tu rival ya ve que te estás metiendo un target en el extra. Entonces pensará o Super Poli o Cherries ya está en información al rival. Entonces, ahí tenéis que considerar si queréis jugarlo directamente en el extra deck. Entonces, por ejemplo, aquí es un punto muy importante que quería enseñaros acerca de cómo hacer un side deck limpio. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces hay gente que quita cartas o directamente se queda cartas que son totalmente inútiles contra tu enfrentamiento. Literalmente, si tienes cosas mejores, digamos que yo estoy jugando contra... Ahora estoy pensando en un mazo. Sprite. Sprite, no, ya lo he dicho. Teara contra Teara. El Nibiru ahora es malísimo. Pero malísimo. ¿Para qué voy a jugar yo en Nibiru contra Teara? Pues igual tengo que considerarme que Gospel me pueda valer porque al menos evito el efecto de una carta. Aparte contra Teara, me vale de algo robar cartas más tarde. No. Pues directamente el cambio correcto que yo haría si jugaba contra una Teara sería quitar las Prosperity porque no necesito las cartas tardías que igual que contra Control pues sí que quiero ver ese Twin Twisters sí o sí y esto me puede aumentar los porcentajes y añadir Rivalry porque es un autowin de manual contra ese mazo. Eso ya son puntos para empezar. Y bueno, a ver qué más puntos tenía aquí para ir comentando. Una vez que tú haces esto y entiendes cuál va a ser tu game plan de me voy a meter Evenless me voy a meter Lining Contraste me a hacer el primero Contraste me a hacer el segundo Si me hacen el segundo haré esta jugada Si tengo que jugar en torno a Nibiru pues igual hago X jugada Y viene el tema del testeo Durante el testeo tú lo que vas a ir haciendo es básicamente ver tus repeticiones ver sorpresas ir apuntándolas en tu cabeza o en un libro o lo que quieras Por ejemplo ahí va es que me acaban de sorprender que me han jugado el combo del grifo No sabía que era tan popular o veo que lo juega demasiada gente Pues igual tengo que meterme Crows para quitarme el target del grifo Ahí va es que ahora todo el mundo está llevando como se dice demasiado Mannequin Cat Pues igual llevar Mind Control o alguna carta que lo robes directamente puede ser buena ¿Qué quiero decir con esto? Si la gente ve que no está llevando Nibiru Main que fue el caso de Minneapolis pues aprovecharlo a tu favor Entonces conforme vas testeando y ves sobre todo conocimiento extra de tu mazo situaciones que se te atascan porque digamos que tú ves ahí va es que igual he jugado Diez Mirrors de Teara y he perdido todos o es que me ganan todas las sprites Eso significa que o no estás lo suficientemente preparado para ese enfrentamiento o necesitas darle una ida de 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 olla o como se dice una vuelta al enfrentamiento en general ¿Vale? Entonces por ejemplo ahí lo tendríamos Una vez que tú ya tienes ese ese análisis de testeo tienes que llegar a la conclusión ¿Vale? Esto me gusta Veo que es necesario llevar más cartas Veo que no El mazo se adapta Es consistente Realmente necesito reforzar ir primero Realmente hay alguna debilidad Yo hago los ajustes Y sería un poco ya repetir el mismo paso Tú vas a repetir esto hasta que los resultados que tú veas son los que a ti te gusten Hay veces que te das más tiempo Hay veces que te das menos tiempo Pero al final será un side con el que tú te hagas te hagas como se dice a gusto Lógicamente aquí podéis preguntar a mucha gente que ya juega el mazo jugadores de puesta zona jugadores más experimentados que os tienen una segunda opinión Pero al fin y al cabo si el trabajo no lo haces tú desde tu casa o no te informas o no das una conclusión tuya propia el rendimiento en el torneo se va a ver muy reflejado pero muy reflejado y sobre todo ya os digo antes de copiar cualquier decklist entenderla es súper importante si no entiendes lo que estás copiando literalmente no estás haciendo nada y bueno no sé cómo va a quedar el vídeo muchas veces me quedo hablando porque sí la verdad me quedo ahí sin parar y eso es lo que quería transmitiros acerca del side deck si queréis que hable de algún tema de Yuvi en general ya sea Yuvi competitivo Yuvi casual alguna cosa que haya pasado o preguntas que queréis hacerme directamente pues ponéis en los comentarios chicos cualquier cosa darle me gusta si os ha gustado el vídeo darle a la campanita sub cualquier cosa y bueno hasta la próxima